dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1944 18 de febrero continuación de la cruz flagelación de nuestro señor jesucristo camino al bólgota yace jesús todavía rostro en tierra tendido bajo su cruz los soldados dialogan con el centurión éste dispone que el cortejo se la dé por otro acceso más angosto sin empedrar que parece dar la vuelta al monte por el lado opuesto sin duda para hacer menos dificultosa la subida es un camino hecho por el tránsito humano más que por la mano del hombre sube en sitzak es más largo pero menos escarpado que el otro que es rectilíneo y sube a la cima en rápido desnivel levantan a jesús y lentamente se pone en movimiento del cortejo seguido siempre por la turba vociferante otras gentes provenientes de jerusalén o de localidades vecinas suben también afluyendo por diversos senderos que parten de la base del calvario es un punto determinado pocos metros después que jesús ha tomado este camino hay estacionado un numeroso grupo de piadosas mujeres una de ellas lleva en la mano una anfora la otra a la que por ello la reconozco ha traído una sirviente jovencita que porta en el brazo un cofrecito que extrae un delicado lienzo de lino blanquísimo de un metro en cuadro poco más o menos comprendo por sus vestidos que se trata de ricas matronas de jerusalén secuaces sin duda de nazareno del nazareno por el que sienten gran compasión la verónica se acerca llorando y le ofrece su lienzo e incluso le ayuda al redentor a pasárselo por el rostro polvoriento sudoroso y ensangrentado cosa que difícilmente podría hacerlo con una sola mano por tener que sujetar con la otra la cruz los guardias romanos querrían echar atrás a aquel grupo mas por fin lo dejan pasar a través del escuadrón armado y acercarse a jesús él aún saca fuerzas para sonreír valiéndose de la mano izquierda que tiene libre después se frota el rostro con el lienzo que se lo devuelve a la verónica después con pausas de ahogo y apenas sin voz dice hijas de jerusalén no lloráis por mí sino por vuestros pecados y por lo de vuestra ciudad llorad por vuestros hijos pues esta hora no pasará sin castigo y deploraréis el haber concebido y amamantado y llorarán las madres de aquel tiempo porque en verdad os digo que serán afortunados entonces los que hayan sucumbido con anterioridad bajo los escombros el cortejo progresa algunos metros todavía cada vez con mayor dificultad a pesar de que por este lado es más suave la subida el sol abrasador del mediodía que está a punto de caer de un mediodía que presagia tormenta debe hacerle sufrir enormemente a Jesús dándole de lleno sobre su cabeza descubierta y febril irritando las llagas bajo la túnica de lana y acrecentando su sed mas él calla se tambalea como ebrio dando la impresión de estar de continuo a punto de desplomarse tanto es así que los soldados para hacer antes el camino y no dejarle caer le atan una soga a la cintura y tomándola por ambos lados le sostienen levantado tirando de un lado y de otro mas de poco sirve esto y en nada alivia la situación porque Jesús continúa tambaleándose y la soga le corta la cintura precisamente por donde tiene tantas llagas y tropieza con la cruz que de rebote se desplaza continuamente del hombre herido y golpea la corona moviéndola de continuo aumentando más y más los rasguños y punzadas la frente de Jesús es un verdadero tatuaje de heridas sangrantes semeja a una labor de filigrana cuajada de rubíes los cabellos allí donde los ciñe la corona aparecen costrosos empastados en sangre incrustándose y moviéndose en ellos la corona todo un tormento más allá se encuentra María aparece firme contra el monte adosada al talud de la orilla cubierto apenas de hierba corta y rala pero se mantiene en pie tiene un rostro de agonizante aunque no desprovisto de fortaleza Juan la sostiene de un brazo dos o tres pasos más atrás está el grupo de las Marías y de otras mujeres a las que no conozco María va al encuentro de Jesús los soldados querrían apartarla para coronar más rápidamente la cumbre más en el interín el centurión desde lo cual de su cabello ve subir hacia él por un atajo a un hombre con una carreta tirada por un borrico que va cargada de hortalizas sobre la carreta van tendidos dos rapaces se detiene y ordena que los lleven a su presencia y cuando lo tiene a su lado le manda que cargue con la cruz del condenado y se vuelve para identificárselo en esto ve como los soldados despachan a María y compadeciéndose de ella ordena que la dejen acercarse refunfuña el sirineo pero por miedo a la guardia romana se aviene de mala gana llega a donde Jesús en el preciso instante en que él encorvado bajo el peso de la cruz se vuelve al ver a su madre y grita mamá es la primera palabra que le oigo palabra que expresa a la vez invocación lamento y confesión de dolor va todo en ese mamá María vacila como si aquel grito le hubiera atravesado el corazón con una puñalada y responde con voz desgarrada hijo nada más aquel lamento llen de el aire y los corazones más crueles querría también siente el impulso pero lo refrena como si temiese un más vivo escarnio de la turba que ya le insulta y se le turba de ella y se burla de ella querría también abrazar a su hijo más después de haber extendido los brazos los deja caer de nuevo contentándose con mirarle y él torciendo la cabeza bajo el yugo de la cruz que le oprime la mira a ella son dos torturas que se entrelazan dos amores que se comunican y dos condolencias que se compadecen a través de los ojos lavados los de una por el llanto y velados los del otro por la congoja el sirineo siente que algo extraño se mueve en su corazón de padre y sin dudarlo más levanta con delicadeza la pesada cruz y se la carga sobre el hombro volviendo el cortejo a ponerse en marcha María con las piadosas mujeres no le sigue espera a que pase y sostenido por Juan toma un atajo para llegar a la cima antes que lo haga del cortejo en esto cesa para mí la contemplación tarde del viernes 18 de febrero en medio de generales y acervos sufrimientos voy a terminar de describir la contemplación que ha constituido y está constituyendo mi tortura de hoy para cuando el cortejo de los soldados y sentenciados alcanza la cumbre del calvario esta se encuentra ya invadida por la muchedumbre que se ha volcado afluyendo por los atajos para conseguir un buen puesto desde el que presenciar el último acto de la tragedia más los soldados haciendo uso de sus dagas por la hoja plana de las mismas echan atrás a la multitud desalojando la cumbre esta tiene la forma de un trapecio muy regular ligeramente en cuesta de modo que el lado más alto y angosto viene a desplomarse por la pendiente no acierto a fijar los puntos cardinales puesto que el sol al ser mediodía cae perpendicularmente y no me oriento el pequeño espacio destinado a los suplicios se haya configurado así y aquí hace María Valtorta un dibujo haciendo referencia a esto el lado A es el punto más alto y en el que se encuentran los agujeros para las cruces que no se excavan en el acto sino que están ya hechos agujeros profundos como de un metro bien cumplido recubiertos de ladrillos o pizarras para hacerlos más resistentes junto a cada uno hay piedras y tierra no sé con qué objeto hay más agujeros pero en estos aún hay piedras en el hueco tal vez están para cuando los condenados sean muchos los dos caminos que conducen a la cima están en donde he marcado la flecha F y la línea cuadriculada E la línea cuadriculada E es el camino empedrado y más escarpado que han tenido que abandonar por la debilidad de Jesús y que naturalmente se comprende que es el que de ordinario se sigue para conducir al lugar de su ejecución a los que han de ser supliciados el camino F a su vez es el usado por la gente que acude a presenciar las ejecuciones si bien esta vez se ha invertido el orden acostumbrado a todo lo largo del lado D del trapecio y cerca de dos metros más abajo que este hay un largo bastión natural un segundo pequeño espacio más bajo que desciende suavemente cómodo en extremo para los espectadores macabros a él se accede tanto del camino E como del camino F también en los lados C y B existen igualmente una especie de largo andena de suerte que el trapecio de la cima viene a ser como un tablado escénico visible por tres lados únicamente del lado A desciende escabrosamente sin gradas de este espacio es del que los soldados echan a la gente que invadió la cima son los soldados de a pie los que prestan este servicio los de a caballo por su parte rodean a los condenados y aguardan a que se despeje la cima en el espacio más bajo junto al punto que indico con una letra H está el grupo formado por María Juan y las Marías cerca pero un poco más allá el grupo de las mujeres de Jerusalén que ha quedado reducido a cinco de ellas ya no está la Verónica con su sirvienta los judíos que se encuentran en la cumbre identifican al grupo de los galileos y empiezan a insultarle diciendo galileos galileos mueran los galileos muera el nazareno blasfemo ni de su madre tienen piedad Juan la sostiene rodeándola con su brazo como para defenderla y Juan el dulce Juan lanza aquí y allá miradas en las que al dolor se une la amenaza contra aquellos viles insultadores llegan después los soldados que echan a todos más abajo de la cima el centurión desmonta del caballo y lo propio hacen los demás un soldado toma las bridas de los caballos las anuda y los lleva atrás del costado del monte lado B a la sombra del mismo mientras los otros se dirigen al espacio de arriba cuando va a pasar el centurión las mujeres de Jerusalén se le acercan y la más influyente de ellas le entrega el ánfora que lleva consigo y creo que también una bolsa de dinero tal vez para que se muestre amable con el moribundo no lo sé Jesús pasa una vez más ante la mirada angustiada de su madre y sube al espacio de más arriba que los soldados acordonan de pronto con un piquet de ellos colocados a todo lo largo del borde del mismo en el centro están los tres condenados y el sireneo con la cruz de Jesús el centurión ordena a este que le ponga a la cruz y que se marche los dos ladrones ya han tirado al suelo las suyas no sé de dónde hayan podido salir pero surgen de súbito cuatro nervudos tipos patibularios vestidos con túnicas cortas y provistos de cuerdas y clavos que se figuran ser los verdugos los encargados de la ejecución el centurión ofrece a Jesús el ánfora para que beba antes de ser crucificado más él mueve la cabeza indicando que no quiere por el contrario beben los dos ladrones se les ordena a los condenados despojarse de sus vestidos los dos ladrones lo hacen brocasmente profiriendo imprecaciones los verdugos entregan a cada uno un trapo sucio para que se lo ciñan por las ingles se lo ofrecen igualmente a Jesús que se desviste lentamente tanto a causa del espasmo producido por las heridas como por su pudor ofendido más la madre que ha adivinado el gesto de los verdugos se despoja de su velo blanco tirando de él por debajo del manto sin quitárselo de la cabeza y se lo entrega a Juan para que éste se lo pase al centurión y éste a su vez lo ponga en manos de Jesús cosa que Longinos realiza sin inconveniente alguno Jesús tras soltarse las sandalias y desembarazarse de los vestidos cuando llega a tener que desnudarse del todo se vuelve hacia el lado A del trapecio donde únicamente hay soldados para no aparecer ante la gente desnudo ahora es cuando se ve como tiene la espalda toda llena de moreduras de ampollas azuladas y de llagas abiertas o con costras sanguinolientas la del hombro derecho es de grande como la mano y está en sangre viva ahora bien al inclinarse para dejar los vestidos en el suelo se abren de nuevo otras llagas que las tenía recién encostradas abriéndose de nuevo y desprendiendo el cuájulo que las cubría vuelven otra vez a manar sangre fresca el centurión ofrece a Jesús el velo de María y él que lo reconoce se envuelve en este amplio y fino velo dando con él varias vueltas en torno de la pelvis asegurándolo bien para que no se pueda caer y hecho esto se vuelve hacia el gentío y se dirige a la cruz ahora es cuando se aprecia perfectamente como aparecen marcados también por los flagelos el pecho los brazos y las piernas las rodillas sangran a causa de las caídas está hecho todo una llaga y aún faltan las más crueles él es el último en ser colocado en la cruz primero fijan en la suya respectivamente a los dos ladrones entre blasfemias y procases resistencias después le toca a la vez a Jesús que se tiende inmansamente en su leño pone la cabeza en donde le dicen que la ponga abre los brazos como se lo indican y extiende las piernas del modo que se lo mandan es una longitud blanca destacando del marrón claro de la cruz y del tono amarillento del suelo los verdugos caen sobre él dos de ellos sobre el pecho para no dejarle reaccionar cogiéndole uno el brazo derecho con una mano en el antebrazo y con la otra sujetándole los dedos observa si se corresponde al carpo con el agujero hecho en la cruz va bien el otro apoya el largo clavo largo y muy grueso de punta agusada y de cabeza tan ancha como un sueldo de los tiempos antiguos en donde comienza la palma de la mano alza el pesado martillo y descarga el primer golpe la punta del clavo se hunde en la carne viva perfora el hueso y lesiona los nervios Jesús da un grito y se contrae no esperaba ese golpe tan pronto o no ha podido contener la convulsión a ese grito responde el gemido de un ser torturado es María que se lleva las manos al rostro doblándose como agobiada por un peso atroz Jesús no grita más solo se oyen resonar los golpes del hierro contra el hierro la mano derecha está clavada pasan a la izquierda el agujero no se corresponde a su carpo así que echan mano de las cuerdas atan la muñeca y tiran hasta desgarrar los tendones y los músculos y desconyunturar las articulaciones más con todo aún no llega y se resignan a clavar por donde pueden el clavo penetra en el metacarpo con más facilidad aunque con un mayor espasmo al seccionar los nervios con todo tampoco grita Jesús por no torturar a su madre con el grito únicamente exhala lamentos contenidos cerrando fuertemente la boca ahora toca la vez a los pies desde un principio han fijado a la cruz una cuña menuda destinada a servir de apoyo a los pies y para mayor sujeción del clavo que es aún más largo que el de las manos y más grueso Jesús no grita pero está contraído del todo por la fuerza del espasmo y con un movimiento instintivo retira los pies cuando comprende que están a punto de clavárselos más después se abandona a los verdugos que colocan el pie izquierdo abajo y encima el derecho uno de los verdugos presiona sobre los tobillos para detener los sujetos y a la vez sobre la parte de los dedos para que apoyen bien los pies y estén perfectamente pegados a la cuña el clavo penetra con dificultad en uno y otro pie por el inciso del tarso Jesús se estremece con bulso María cual paloma torturada lanzada lanza a cada golpe de martillo ahogados gemidos estando completamente encorvada como si se encontrase en trance de muerte y tiene razón para ello porque la crucifixión es algo espantoso cada golpe parece que haga penetrar el clavo en su corazón terminada la crucifixión es izada en primer término la cruz de Jesús en las sacudidas que le imprimen para alzarla él debe sufrir atrozmente al remover los miembros perforados en torno al hierro de los clavos las heridas deben quemar como el fuego vivo y hasta la corona con los movimientos se desplaza y punza en nuevos sitios mas cuando la cruz una vez alzada la arrastran hasta el hoyo dejándola caer al mismo el sufrimiento de Jesús aumenta en atrocidad todo el peso del cuerpo gravita ahora hacia adelante y hacia abajo y al dar el madero contra el fondo del hoyo las manos se desgarran en particular la izquierda estrechándose igualmente al agujero de los pies y la sangre chorrea de todas las partes al tiempo que todo su cuerpo recibe una fuerte sacudida que le aturde los verdugos aseguran la cruz con la tierra y las piedras puestas junto al hoyo la calzan bien y apisonan el suelo a continuación izan a los ladrones se inicia la agonía final la turba vocifera e increpa no tanto a los ladrones cuanto a Jesús y amenazándole con los puños le maldicen y encarnecen allá abajo los soldados se reparten los vestidos de los condenados y para matar el tiempo se juegan a dados la túnica después siguen jugando cual si nada aconteciera Longinos no observa y al mirar en derredor ve a marida a maría arrinconada en el peñasco que está debajo y da orden de que se le haga subir si lo desea junto con el hijo que le acompaña así se expresa Longinos junto a la cruz supone que Juan sea un segundo hijo suyo y sin saberlo hace con ello de profeta y maría junto con Juan atraviesa el cordón de los soldados solo ella y Juan María Magdalena María de Cleofás María de Cebedeo y las demás se quedan en donde están la madre sostenida por Juan va a su gloriosa picota el populacho no la perdona como tampoco el mal ladrón Dimas no la gracia comienza a obrar en él ya no profiere imprecaciones desde su cruz mira observa a Jesús y reflexiona las cruces se hallan colocadas así y hace aquí un dibujo María Valtorta con la cruz de Jesús más en alto y en el medio María se encuentra situada entre la cruz de su hijo y la de Dimas vuelta hacia Jesús del que se advierte cada uno de sus estremecimientos que le pone en trance de muerte Jesús apenas si habla jadea su cuerpo trata de encontrar postura de alivio aligerando el peso que gravita sobre los pies suspendiéndose para ello de las manos y haciendo fuerza con los brazos más a los pocos minutos la herida de las manos y el peso del cuerpo le obligan a tener que afianzarse de nuevo sobre los pies veo sus piernas presa de este temblor que se apodera de los músculos cuando se encuentran en una posición incómoda forzada y obligados a soportar una fatiga superior a sus posibilidades los dedos de los pies se arquean alternativamente hacia el dorso y hacia la planta se separan y se juntan dando a entender con sus movimientos el espasmo que les aqueja las manos y los brazos sufren también estremecimientos particularmente la derecha la izquierda se repliega sobre sí misma como si todos los nervios de los dedos estuviesen destrozados cada vez que Jesús se deja caer sobre los pies el desgarro del metacarpo izquierdo se alarga en dirección al dedo pulgar mas lo que resulta desgarrador de contemplar es el movimiento del pecho del tronco las costillas muy comprimentes por conformación y por la postura tomada sobre la cruz se dibujan bajo la piel marcada por los azotes y distendida por la posición forzada y el anélito afanoso y el anélito afanoso mas con todo aún no se dilatan lo suficiente como para aliviar la pletora sanguínea de los pulmones y del corazón y hasta el abdomen distendido hundido escuálido y por demás enjuto se mueve arriba y abajo cual vela que gualdrapea el diafragma sufre estremecimientos que se transmiten a todo el tronco y son visibles bajo el arco costal mucho más elevado que la línea diafránica se advierte como se propagan por debajo de la tetilla izquierda en dirección al brazo y a la línea media del pecho los impulsos de las extremidades del corazón los riñones aparecen hundidos por el esfuerzo de la postura y por ello la espalda se adhiere fuertemente a los huesos de la pelvis y a los homoplatos el hundimiento del cuello de la yugular tiene contrapartida la hinchazón azulada de las carótidas y la rubicundez y la rubicundez de la congestión le sube hasta la cabeza a la que el sol da de pleno le inyectan los ojos de sangre y hace que sus labios estén tumidos y hasta violáceos por las grietas sangrantes que lo abrazan el labio superior muestra la postilla de la herida producida a raíz de la captura y desde el pómulo derecho a la nariz hay un extenso cardenal con hinchazón que parece indicar esté desviada la nariz y semicerrado el ojo la corona de espinas debe ser algo torturante de cuando en cuando se apoya Jesús con la cabeza en el madero sobre todo cuando intenta apoyarse en los pies para aliviar el espasmo de las manos entonces las espinas penetran en la nuca o no es posible contemplar todo esto la sed debe ser abrazadora el salvador que en fuerza de la angustia respira con la boca entreabierta trata de humedecer de cuando en cuando sus labios resecos con la lengua más también esta la tiene seca con todo aún encuentra modo de pedir al padre que perdone a todos padre perdónalos esta plegaria pronunciada entre tantos martirios en favor de quienes le martirizan conmueve a dimas es el golpe final de la gracia él no puede aguantar por más tiempo las blasfemias del otro ladrón y le recrimina a la vez que se encomienda a Jesús al que reconoce por señor y Jesús volviendo fatigosamente su cabeza cansada aún encuentra una sonrisa para confortarle y prometerle el cielo hoy estarás conmigo en el paraíso el cielo se encapota por momentos ahora con el calor sofocante se entre se entre mezclan ráfagas de aire frío que a intervalos cruzan rápidas arrastrando tras sí un cortejo de nubes lívidas Jesús a la luz verdosa que precede al temporal aún aparece más lívido la cabeza se le cae sobre el pecho y le van faltando las fuerzas rápidamente ve a su madre con Juan al pie de la cruz mujer he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre María se hace cargo con un semblante de mártir de esta herencia de su Jesús mas se esfuerza en no llorar y resistir a fin de infundirle ánimos y no atormentarle con su llanto los sufrimientos aumentan por instantes el ahogo es cada vez más intenso y más vivo el anhelo del corazón el tétanos inicia su obra paralizante y espamódica Jesús articula la boca con mayor fatiga y se endurecen las mandíbulas la espalda se encorva todavía más el movimiento respiratorio es cada vez más embarazoso y el tórax se dilata sin que llegue a reducirse en la respiración la luz va decayendo rápidamente haciendo difícil poder seguir viendo las convulsiones del moribundo sólo quien esté junto a la cruz como María Juan y el centurión las pueden ver con inmensa fatiga apoyándose todavía una vez más en los pies e inclinando en ademán de ofrecerse para mover a compasión al padre con la exposición de todas sus llagas y de su agonía luchando con la contracción de sus mandíbulas las fauces secas la lengua tumefata y los labios endurecidos por la sequedad grita Dios mío Dios mío el hoy el hoy porque me has abandonado más ninguna luz viene del cielo es la agonía sin consuelo alguno sobrenatural la agonía de la gran víctima la oscuridad es ahora como de noche cerrada jerusalén desaparece envuelta en nubes de polvo levantadas por el viento y en medio de las tinieblas de una noche adelantada el sol desapareció cual si hubiera muerto se me figura hallarme envuelta en aquella luz vista en la contemplación de la resurrección final visión del día 29 de enero una luz de astros apagados una luz que no es luz jesús gime tengo sed hasta el viento le tortura secándole más aún la boca y no dejándole respirar con la violencia de su soplo que hinche los pulmones incapaces de reaccionar un soldado se dirige a una vasija una especie de almirés en el que hay vinagre con hiel empapa una esponja que eleva sobre una caña hasta el moribundo que abre con avidez la boca todo lo que le es posible se echa hacia adelante y alarga la lengua en busca del refrigerio da da con el mordiente del vinagre para su boca herida y con el amargor de la hiel como último sin sabor se retrae desalentado con repugnancia y se abandona ahora gravita sobre los pies y hacia adelante todo el peso del cuerpo tan solo las caderas tocan a la cruz de la pelvis para arriba está totalmente despegado del leño la cabeza pende por delante y jadea jadea con anélitos cada vez más hondos y espaciados el abdomen está ya rígido y solo el toras acusa todavía elevaciones se extiende la parálisis pulmonar el presiente la muerte y dice todo está cumplido lo dice con resignación infinita un momento de silencio y a continuación a modo de oración íntima murmura padre en tus manos encomiendo mi espíritu y un silencio más después a la luz crepuscular se asiste a la postre convulsión de Jesús una convulsión que partiendo por tres veces de los pies recorre todos sus pobres nervios torturados levanta por tres veces el abdomen dejándolo después relajado y como vacío contrae e hincha a sí mismo por tres veces desmesuradamente el toras sacude los brazos echa hacia atrás la cabeza golpeando una última vez contrae leño su nuca coronada contrae los músculos del rostro y dilata sus párpados bajo la costra del polvo y de la sangre que los cubre permanece un momento largo así tenso convulso arqueado después dando un grito que lacera el aire un fuerte grito en el que se oye el comienzo de esta palabra mamá muere la cabeza cae definitivamente sobre el pecho el cuerpo se desplaza hacia adelante cesa el temblor y lo mismo la respiración ha expirado la tierra responde con el bramido al grito de los ciso mientras el viento silba los rayos rasgan el cielo y un terremoto sacude el suelo parece parece si sobreviniera el fin del mundo la gente prorrumpe en alaridos de terror agarrándose unos a otros maría cumplido su cometido santo se rinde ella también y juan la acomoda al pie de la cruz los soldados se preguntan es posible que haya muerto ya si de ordinario no mueren tan pronto mientras la multitud huye presa de terror quedando tan solo sobre el monte los soldados maría juan y las marías longinos asesta la lanzada a jesús de abajo arriba de derecha a izquierda mas él está perfectamente muerto no se mueve resuma únicamente suero y sangre resuma no brota a borbotones a chorros como sucedería si el herido hubiera tenido un corazón vivo faltan la respiración y los latidos que impulsen la sangre la cual ya vaciada escurre lentamente de las carnes que se enfrían por momentos está con la cabeza profundamente sobre doblada sobre el pecho y los cabellos colgados por delante hasta ocultarlo carnes carnes lívidas sobre las que ondea el velo de maría alzándose contra un cielo de pez sobre el altar del gólgota en el que hacen de candelabros las cruces de los dos ladrones que aún siguen vivos es una visión idéntica a la que por espacio de muchos meses se me hizo presente en la primavera de 1942 llegan dos judíos a parlamentar con el centurión le piden el cuerpo longinos llama a un soldado y le manda a caballo hasta pilatos para asegurar de si el pretor les ha dado permiso a estos dos judíos el soldado vuelve rápidamente es cierto los verdugos intentan subir con la escalera para desclavar el cadáver pero José y Nicodemus no lo permiten se quitan los mantos y son ellos los que suben por la escalera provisto de tenazas y palancas desclavan primero la mano izquierda el brazo cae a lo largo del cuerpo que pende ahora medio descolgado llaman a Juan para que les ayude los soldados se marchan de allí los dos ladrones con con las piernas quebradas morirán por sí solos nada más tienen que hacer los soldados que en formación se alejan mientras los discípulos bajan a Jesús de su patíbulo después del brazo izquierdo mientras Juan subido a una escalera levanta el cuerpo abandonado cuyo brazo desclavado se lo pasa por el cuello por circunstancias puedo ver perfectísimamente la horrorosa herida de la mano izquierda que parece le haya alcanzado una bala explosiva por lo irregularmente lacerada que se encuentra sosteniéndolo así entre la cruz y su espalda teniendo Jesús la cabeza doblada sobre la del predilecto como si todavía le hablara por entre los cabellos José y Nicodemus desclavan los pies María a la que rodean las mujeres fieles está sentada en el suelo apoyándose en la cruz una vez desclavado los pies pasan a hacer lo propio con el brazo derecho esta operación resulta muy fatigosa porque el cuerpo a medio descolgar no obstante los esfuerzos de Juan gravita hacia adelante y la cabeza del clavo casi ha desaparecido entre los bordes de la herida que a lo largo de aquellas tres horas se ha inflamado formando un cerco por fin se arriesgan y con cuidado abrazando Juan fuertemente a Jesús por los sobacos y levantándolo José y Nicodemos por los murlos bajan el cuerpo llegados a tierra buscan donde acomodarlo pero la madre lo reclama su regazo está dispuesto a recibirlo ha desplegado su manto y está con las rodillas más bien abiertas para hacer así con ellas un asiento más amplio para su hijo mientras los discípulos lo llevan va colgado la cabeza de Jesús y sus brazos venden hacia la tierra he aquí que se lo entregan a su madre maría se lo apoya en el hombro teniéndolo con su brazo derecho contra el pecho y sosteniéndolo con el izquierdo por los muslos la cabeza de Jesús se apoya ahora cual si estuviese durmiendo sobre el hombro de su madre entre el hombro y el cuello de la misma parece un niño que hubiese refugiado en el cuello de su madre y ella le llama le vuelve a llamar después se lo aparta del hombro y sosteniéndolo siempre con el brazo derecho le acaricia con su mano izquierda le junta las manos se las pone en su regazo las coge las besa y vierte su llanto sobre las heridas acaricia sus mejillas le besa en sus pobres ojos en su boca entre abierta y tumefata en la frente y contra las espinas los discípulos y discípulas querrían auxiliarla mas ella no lo consiente gime no no yo yo y se punza al querer desenredar las espinas de los cabellos y solloza pensando que han estado cuatro horas cuando menos martirizando la cabeza de jesús por fin le quitan la corona la mano de maría que tiembla como presa de la fiebre trata de poner en orden los mechones ensangrentados su llanto riega el rostro y el cuerpo de mi señor y maría con un extremo de su velo que aún cobre cubre los muslos de jesús le limpia y enjuga quitándole así el polvo y las manchas que afean aquel rostro y cuerpo adorables más al llevar a cabo ese piadoso menester la mano de maría topa con el rasgón del costado penetran sus dedos con el fino lienzo en aquella herida maría en aquella media luz que está tornando apenas se inclina para mirar y ve ve el pecho abierto y el corazón de su hijo a través de aquel tajo cruel y grita ahora la madre grito del niño degollado es ella así mismo la cordera a la que la espada le asestó el golpe definitivo cae abatida sobre el cuerpo de su hijo pareciendo estar muerta ella también le arrebatan por fin el muerto divino al ver que envuelven en una tela amplia al que envuelven en una tela amplia y cogiéndolo por los hombros y los pies mientras las mujeres sostienen a maría llevando a sí mismo la corona los clavos la esponja y la caña todo cuanto en fin han podido tomar consigo de que jose o jose descienden transportando a jesús hacia el sepulcro quedan sobre el monte las tres cruces de las que una se halla a la sazón desnuda y aquí termina la visión para mí fías